Chichilla ¿Dónde están las mujeres? ¡Uhhh! Pero con el SPM en la casa Bueno yo imagina en la casa de los mundos, los más psicópatas P*** tú sabes Yo imagina aquí DJ, ¿dj? Para que ahí, DJ Yang en la casa ¿No es justo? Una vez también Yo les mando un saludo a toda la gente bacana que viene a apoyar este servidor aquí, tú sabes, pues yo imagina que piquen nosotros juntos, la gente que te mete como ven La gente que tiene que estar bloqueo y la cara del movimiento Vamos a hacerle, vamos a hacerle cuando eso lo dice así El DJ más psicópatas, lo gato es yo Esa canción fue dedicada para ser esa mami que están ahí Véjate para ti, claro junto Que lo que El dueto de la voz Mírame como estoy sufriendo Mírame como estoy llorando Solo porque tú me tenés razón Yo te lo juro y te pido perdón Mírame como estoy sufriendo Mírame como estoy llorando Solo porque tú me tenés razón Yo te lo juro y te pido perdón Mírame como estoy llorando 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 Mírame cómo estoy llorando, solo porque tú me detienes la razón Yo te lo ruego y te pido perdón Deja de pensar en tu mano, deja de pensar en tu piel Porque si lo nuestro se ha acabado, si lo nuestro no entré De verdad que yo les dedico una canción a las mujeres Ahora vengo con un tigre, señores, es un tema que se pegó